Yo vi a Skrillex una vez en vivo y vi y el show obviamente, esa música que no te gusta pero que estás ahí bebiendo y así que mierda esta locura y vi a, no me acuerdo el nombre del proyecto de él con Deep, Jack Yu, Jack Yu, ah que hicieron, y ese día cerraron con gasolina, mierda, arrechisimo, increíble, claro, verga, es gasolina, gasolina es la mejor canción del género urbano sin duda alguna 20 años después, no lo sé, yo creo que sí, bueno 20 no realmente, gasolina es 2001, casi 20, ¿cuál es la canción de la que toma más arrecha? del mundo, noche de entierro, coño, ¿cuántos de la cripta? no, noche de entierro, ay nuestro amor se acabó, yo pensé que era, gasolina es el 2004, 2004, sí, claro, acabamos saliendo con 15 años, pensé que era más bien, si lo hicieran hoy en día no podría salir, no, no puede, no, porque los ecologistas exactamente, se ponen bravos, es una apología a la extractividad, ahorita estamos en híbrido, exacto, se llamaría híbrido, métele híbrido para que la gente aprenda los motores, a mí me gusta montar mi Prius